Hola KrayGamers, un saludo a KrayGamers, aquí venimos en otro unboxing del mes de agosto de LootKray Vamos a ver que trae este mes, la vez pasada no lo hice porque me dio realmente huevonada Y por lo primero que sale, pues es una playera, ahorita se la enseño para me dejarla Ok, aquí esta, ok, no se si mira ahi bien, se dice, que dice que dice wey? Ya no se que dice wey, Iwakin, Iwakin de la techida wey Ok, vamos a ver que trae, para lo que trae siempre un librito, que vale verga Que mas trae? Un tatuaje, pero no sabe que, como tipo de tatuaje como de zombie, como que este mes es de zombies Y pues son como stickers para la playera y todo eso su madre Pues esta bien, vamos a ponerlo a aquel lado Y pues aquí, pues esta es una, es una de descuento para tipo playeras, como que le enseñó ahorita Es un descuento Este que pedo es este, ven? Esta es una licencia de LootKray Zombie Hunt Para LootKray Zombie Hunt, que sea para que sea, a lo mejor un código puedo comprar algo con descuento Mira, es una tarjeta de un zombie Dice, que dice? You brain are nice, te dice que tus cerebros tambien son buenos Ay wey, que pedo, me quiere violar, que wey A ver, y este que es? Un corazón señores, te los regalo Jaja Y este, y ven un libro, que se llama, como sobrevivir a una invasión de zombies Voy a traerle, ay wey Esta bueno este, lo voy a tener, lo voy a estar leyendo a ver que pedo Y pues no se olviden de darle like, comentar, y nos vemos en el siguiente video Adios